Hola chiquillos y chiquillas, en la sesión de hoy vamos a tratar un tema que me apasiona, la operada, pero antes vamos a hacer un breve recorrido por la voz y su emisión. Se trata del sistema de fonación que está compuesto por tres aparatos, el aparato respiratorio cuyos elementos principales son las fosas nasales y los pulmones, el aparato fonador con la laringe que encierra las cuerdas vocales, aunque no se trata de cuerdas sino son dos membranas y el aparato resonador que son las partes de nuestro cuerpo que presentan huecos como la cara, cabeza y cavidad torácica, también la cavidad bucal, es decir la boca con sus elementos como la lengua, los dientes, los labios, además de amplificar los resonadores dan un timbre especial al sonido que lo pueden hacer más nasal o más gutural, esto lo saben bien los imitadores que juegan mucho con los resonadores. En la técnica vocal o educación de la voz es muy importante el uso del diafragma, se trata de un músculo situado bajo los pulmones que hace que el aire expulsado salga con más presión y continuidad. Otro concepto imprescindible es la tesitura, se trata de la extensión de notas que puede abarcar un cantante, con frecuencia se clasifican las voces según la tesitura, es decir, una voz de mujer puede ser aguda con lo cual es una soprano o grave, siendo una mezzo-soprano o contralto. La voz de hombre aguda es tenor y la voz grave de hombre es el bajo, que un hombre con voz de bajo puede puede ser alto o puede ser bajo, depende de la altura que tengas. Ha llegado el momento ahora que estabas esperando y es ¿qué es una ópera? Seguramente tengas una imagen en la cabeza de un señor con sobrepeso sudando y dándolo todo, pues no es así. También se ha dado a la ópera un concepto de arte elitista, es decir, para unos pocos que simplemente tuvieran la capacidad económica y ha estado históricamente ligado a clases sociales elevadas. De hecho, la que se considera la primera ópera, Orfeo, fue un encargo de Vincenzo Gonzaga, duque de Mantua, a Claudio Monteverdi, el compositor. Esto ocurría en el año 1600, siglo XVII, el renacimiento en la ciudad de Florencia en Italia. La temática de estas primeras óperas era mitológico. Pues una definición de ópera sería una representación músico-teatral en la que la acción escénica se interpreta con las voces, todo es cantado, no hay partes habladas y tiene un acompañamiento instrumental a cargo de una orquesta. Entonces, ¿qué abarca la producción de una ópera? Cantantes que a la vez son actores. Orquesta y su director, atreso, vestuario, coro si lo incluye, regiduría para ordenar todo esto, escenografía, es decir, poca cosa, ¿no? No es de extrañar que todo este súper espectáculo necesitara de bastantes perras para salir adelante. No obstante, hoy en día no es tan caro asistir a una representación de ópera. Te propongo el reto de buscar una entrada de ópera en el teatro de tu elección. Si es en Canarias, pues el Teatro Pérez Galdós o en el madrileño Teatro Real, por poner un ejemplo. Debes poner en los comentarios la ópera y el precio de la entrada y recibirás automáticamente tres positivos. Las partes básicas de una ópera son la obertura, es decir, abre, es la pieza instrumental orquestal que sirve de introducción y presentación de la ópera. El área, no confundir con el área, que eso es referente a la geometría, es la parte melódica en la que el cantante luce su cualidad de vocales acompañado por la orquesta. Suele incidir en los sentimientos y emociones del personaje. El recitativo o recitativo sirve para contar la acción mediante el diálogo de los personajes y se parece más a un canto hablado. Suele tener un acompañamiento muy simple. Una vez que hemos visto ya las partes de la ópera, vamos a tratar varios títulos, pero antes hacer mención a uno de los compositores más relevantes de ópera italiana del romanticismo y este es Verdi. Ha compuesto óperas como La Traviata, Il Trovatore, Aida, Rigoletto, La donna immobile, cual piuma el vento, Nabucco con ese coro de peregrinos, con el Va pensiero. Seguramente te sonará. Y ahora nos toca el top ten de las óperas. Comenzamos con La Traviata, un título de Verdi. Es una ópera basada en la novela La dama de las cameleas de Alejandro Dumas, hijo. Se trata de Pretty Woman, pero en ópera. La traducción del italiano de La Traviata es la perdida. ¡Ay, qué perdida estaba Violetta! El argumento Alfredo, un poeta de familia acomodada, se enamora de Violetta. En cambio, Violetta es una cortesana frívola y coqueta, pero sobre todo ama su libertad. El famoso brindis del Al final, Violetta acaba sucumbiendo al amor de Alfredo, y los enamorados se alejan de la ciudad para vivir su amor en el campo. Pero después de la visita del padre de Alfredo, que se interpone en la relación, Violetta decide abandonar a Alfredo porque prefiere sacrificar su amor por el bienestar de Alfredo y evitarle estos problemas familiares. Cuando se reencuentran en las fiestas de carnaval, Alfredo insulta a Violetta delante de todos porque se siente traicionado. Al final, Violetta, que está enferma de tuberculosis, muere enamorada y reconfortada. En su área, adiós del pasado. Dice que Dios entenderá su sacrificio y su inmenso amor, y le perdonará sus errores del pasado por haber llevado una vida tan extraviada y tan perdida. Muere creyendo que su amor no morirá con ella. El amor en la muerte, que vemos también en Romeo y Julieta de Shakespeare, y en muchas otras obras del romanticismo, como veremos a continuación. Aida, también de Verdi. La ópera se desarrolla en el marco de la historia del antiguo Egipto. El argumento se basa en Aida, la protagonista. Es una princesa etíope que es capturada y llevada a Egipto como esclava. Un comandante militar, Radamés, lucha al dividirse entre su amor por ella y su lealtad al faraón. Pero hay un triángulo amoroso, y es que Radamés es objeto del amor de la hija del faraón, Apneris, aunque él no corresponde sus sentimientos. Vamos, que a Apneris le gusta a Radamés, a Radamés le gusta Aida, y a Aida le gusta a Radamés, pero no pueden estar juntos. Esta obra pertenece al género de la Gran Ópera, es decir, puesta en escena espectacular, gran despliegue escénico, con grandes coros y escenas, e incluso efectos especiales. Ten en cuenta que el vestuario, los accesorios y el escenario para el estreno fueron grandiosos. De hecho, la corona que ceñía Apneris era de oro macizo, y las espadas y las armas de Radamés de plata. ¿Qué quieren saber qué pasa al final? Pues aparece de nuevo la convención típica del romanticismo, el amor en la muerte. Al final, Radamés apuesta por el amor de Aida, por eso el faraón los manda a emparedar, los encierra sin salida, y ambos mueren uno en brazos del otro. ¡Qué bonito! La marcha triunfal es una de las músicas más utilizadas por las aficiones de fútbol y otros deportes para corear a sus equipos. Vamos ahora con Carmen de Vizé. La historia tiene lugar en Sevilla, y tiene como protagonista a la atractiva gitana Carmen, de la que se enamora perdidamente Don José, un cabo de la guardia. Arrastrado por su amor, incumple sus deberes como soldado, y acaba uniéndose a una banda de contrabandistas. Pero la atención de la gitana cambia hacia el torero escamillo. ¡Olé! Loco de celos, Don José matará a Carmen. Una de las piezas más conocidas es La Habanera. El grupo Olé Olé en los años 80 versionó esta habanera en estilo pop. El Barbero de Sevilla, de Rossini. También otra trama que tiene lugar en Sevilla, ya que España era considerada como uno de los lugares más exóticos durante el Romanticismo. La drama relata las peripecias de una pareja de enamorados, integrada por el conde Almaviva, un noble sevillano, y la joven huérfana Rossina. Bartolo, su tutor, también la pretende, a pesar de la diferencia de edad. Para evitarlo, la pareja se vale de la ayuda del Barbero Fígaro, quien mediante enredos engaña a Bartolo y consigue unir en matrimonio a los enamorados. Un área destacada interpretada por Fígaro es Largo el factotum de la chita, lalalalalala, con ese famoso Fígaro también. Fígaro, 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 Fígaro. A este tipo de ópera ligera y divertida se denomina ópera bufa. Un dato curioso es que los barberos, originalmente durante la época medieval, además de cortar la barba y el pelo, practicaban sangrías, extraían muelas o blanqueaban los dientes con agua fuerte. Eran también cirujanos y dentistas. Vamos ahora con Madama Butterfly, de Puchini. Esta historia tiene como protagonista a Chiyo Chiyo-san, una geisha japonesa apodada Butterfly, que abandona todo por el amor de Pinkerton, un oficial de la marina estadounidense. Contra los deseos de su familia, se casa con él, incluso se convierte al cristianismo. Pero Pinkerton vuelve a su país poco después. Ella se da cuenta de que está embarazada y espera a su amado. Aquí canta el aria, un bel divedremo. Pasados tres años, Pinkerton regresa a Nagasaki casado con otra. Butterfly decepcionada, se suicida dejando huérfano a su hijo. El suicidio japonés es el harakiri, pero técnicamente el suicidio de una mujer se considera jisatsu. La principal diferencia es que en lugar de abrirse el abdomen, se practicaba un corte en el cuello, seccionándose la arteria carótida. Otra ópera de Puccini es Turandot. En Pekín, la bella pero cruel princesa Turandot, hija del emperador, había decidido que sólo se casaría con el que adivinase tres enigmas. En caso contrario, el pretendiente moriría. Son muchos los cadáveres de los pretendientes. Calaf, hijo del anciano rey tártaro, se enamora perdidamente de Turandot y decide afrontar las pruebas para optar a su mano. Liu, la joven esclava de Turandot, ama en secreto a Calaf. Este supera todas las pruebas, pero al ver que Turandot no desea cumplir su palabra, Calaf le propone un reto. Si ella averigua su nombre antes del alba, le librará de su promesa y él morirá. Si no, tendrán que casarse. Calaf besa a la princesa con la esperanza de derretir su crueldad y le susurra su nombre, dejando su propia muerte en sus manos. Turandot congrega a su pueblo para revelar el nombre del extranjero. Su nombre es El Amor. Es el final feliz de esta ópera. Otelo, también de Verdi, basada en la novela de Shakespeare del mismo nombre. El argumento es el siguiente. Otelo, después de su batalla con los turcos, llega como gobernador a Chipre. Yago Sualférez quiere vengarse de él, porque ha nombrado capitán a Casio, cargo que Yago aspiraba. Por eso sugiere que su esposa de Esdémona pudiera tener un romance con Casio, y así comienzan los celos de Otelo. Para engañar a Otelo, Yago hurde un plan y consigue robarle un pañuelo a Desdémona y esconderlo entre las pertenencias de Casio. Otelo entra en los aposentos de Desdémona y la estrangula. Luego Otelo conoce la traición de Yago, que huye. Otelo extrae una daga de su ropa y se apuñala, acercándose a su esposa a la que besa, muriendo a su lado. Otro amor en la muerte, ¿lo ven? Vamos ahora con Tristana y Solda, una ópera compuesta por Wagner, que revolucionó la ópera como concepto de arte total. Sus leitmotiv o hilo conductor, con una melodía propia para cada personaje. Este recurso se utilizaría mucho en el cine. Y su ruptura con la armonía tradicional. De hecho, el primer acorde de la ópera recibe el nombre de Acorde Tristán, y muy importante en el desarrollo de estas nuevas sonoridades. Las óperas de Wagner son bastante extensas. En concreto, esta dura unos cuatro horas, casi cinco si añadimos el descanso. Tristán viaja a Irlanda para traer de regreso a Isolda, la mujer rubia, para que la despose su tío, el rey Mark. En el camino ingieren accidentalmente una poción de amor, que causa que se enamoren perdidamente. Aunque Isolda se casa con Mark, ella y Tristán están forzados por la poción a encontrarse y cometer adulterio. Al final, él muere y ella decide morir para encontrarse con él en el más allá. Die Sauberflöte. No, la flauta mágica en alemán. De Mozart. Se trata de la última ópera de este prodigio de la música. Realmente no podemos hablar de ópera porque incluye partes habladas. Se trata de un Singspil, una especie de zarzuela alemana. El argumento se trata de el príncipe Tamino, perseguido por una serpiente que se interna en los dominios de la reina de la noche, quien se aparece enseñándole un retrato de su hija Pamina, secuestrada por el malvado zarastro. Tamino se enamora de la joven al ver su imagen. Bueno, hoy en día es como ver la foto de perfil de Instagram. Entonces, la reina promete concederles la mano de Pamina si consigue rescatarla. Junto con Papageno, que en alemán Papagai significa loro, por eso tiene esa apariencia, se adentran en el territorio de zarastro, pero se dan cuenta que la verdadera malvada es la reina. Recuerda la famosa aria de Achöle Rache, que es la de... Ahí, pide a su hija que mate a zarastro. Tamino, para quedarse alejado de la reina y junto a su amada, debe realizar una serie de pruebas. Finalmente, están juntos y el bien triunfa sobre el mal. ¡Yujú! Después de todo esto, toca jugar y lo haremos con los emojis. En la cajita de información encontrarás un documento con seis series de emojis que tendrás que identificar con algunas de las óperas que se han tratado en este tutorial. Para ir finalizando, solo una pincelada de intérpretes de ópera, con unas voces maravillosas. Nuestro gran canario, Alfredo Krauk, es por eso que el auditorio de Las Palmas de Gran Canaria lleva su nombre. Montserrat Caballé, el gran tenor, Luciano Pavarotti, la soprano, María Calas, también conocida como La Divina. Otros cantantes más actuales, Anane Trepko, el atractivo barítono Jonas Kaufmann, Joyce Di Donato, Juan Diego Flores, un tenor peruano que ha estado en varias ocasiones aquí en las islas, René Fleming, entre otros. Bueno, pues cerramos la clase por hoy con el gran trabajo final, una ficha biográfica sobre María Calas. También te añado una plantilla en la cajita de información. No te cuento más porque también ahí tienes un enlace sobre su vida. Y cuando hayas visto este enlace puedes completar la ficha biográfica. Y esto es todo. Hasta la próxima clase y a por estos 15 días de más. Mucha fuerza. ¡Ánimo! ¡Viva la ópera!